Eduardo Ramírez Tiburcio alias El Chori, señalado como líder del grupo criminal La Unión Tepito, fue capturado este lunes por la tarde en la Alcaldía de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. La detención de El Chori ocurrió en la carretera Picacho a Jusco, Colonia Héroes de Padierna en la Alcaldía Tlalpan. La detención derivó de trabajos de inteligencia e investigación realizados por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, tras lo cual se logró ubicar al citado objetivo prioritario. Al Chori le fueron asegurada un arma de fuego, droga y dinero en efectivo. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez El Chori vivía en Naucaldía donde nadie lo molestaba, su casa estaba ubicada en Jardines de San Mateo, ahí llegaba en camionetas, con sus escoltas y su esposa, y la policía de Naucaldía nunca lo molestó. Carlos Jiménez añadió que al momento de ser localizado, El Chori le aventó su camioneta a la policía, después señaló que lo estaban confundiendo y que en realidad se llamaba Edgardo, luego dijo llamarse Manuel Córdoba, para finalmente aceptar que era El Chori, pero que no era lo que decían de él. Al momento de su detención iba con su esposa Emily Getsemani Resendiz de 20 años de edad y su hijo, informó Carlos Jiménez. Por su parte el periodista Antonio Nieto informó que El Chori había cambiado su apariencia física con la finalidad de pasar inadvertido. Confirmaron su identidad por cicatrices de balazos en la pierna, un lunar en la parte izquierda del rostro, y un tatuaje de alas de ángel en la espalda. Yo ni comía. No estaba más entero. La lipo. Tras las detenciones de El Betito en 2018, y de El Lunares en 2022, las autoridades apuntan a que El Chori ascendió en la jerarquía de la organización criminal hasta tomar el control de la Unión Tepito, en colaboración con su padre, Alberto alias El General Borja, detenido también en 2022. Con la caída de su padre, el criminal ocupaba hasta este lunes uno de los puestos más altos de la mafia capitalina. Ramírez Tiburcio está acusado de extorsionar a empresarios y comerciantes, asesinatos y secuestros, además de narcomenudeo, invasión de predios y trata de personas. El Chori comenzó su carrera delictiva en calles de la colonia Morelos en el año 2010, cuenta con cuatro ingresos al sistema penitenciario capitalino y de todas ha salido, pues solamente le han imputado delitos menores que van desde robo hasta narcomenudeo. Es el encargado de mantener las rutas del trasiego de drogas de la Unión Tepito, implementar el llamado derecho de piso y le extorsiona comerciantes del centro, y administraba el narcomenudeo de todos los antros, bares y cantinas de al menos seis alcaldías. De manera paralela, se sabe que Eduardo Ramírez ha logrado establecer nexos con el cártel de Sinaloa, concretando el abastecimiento constante de armas y de drogas para toda la metrópoli, también es el encargado de expandir el nombre y la marca de la Unión Tepito a puntos como San Luis Potosí, Cancún y Acapulco, en Guerrero, generando al grupo ganancias millonarias. La Unión Tepito es el cártel más poderoso de la capital. En las últimas décadas se ha ido consolidando también como uno de los más importantes a nivel nacional por su capacidad económica. Durante una conferencia de prensa, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama informó sobre la detención del líder criminal. Quiero recordar que en agosto del año pasado, en agosto de 2023, se anunció con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros integrantes del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, se anunció un programa de recompensas, es esto lo que se anunció. En ese programa de recompensas, en ese momento, se dieron a conocer cinco nombres y fotografías de los que, a juicio de estas instituciones, eran considerados los más peligrosos generadores de violencia en la Ciudad de México. Eduardo N., Fabián N., Jesús Uriel N., José Francisco N. y Axel N. venían en estos cinco. El pasado febrero de este año se anunciaron, se agregaron cuatro más. Entonces, se anunciaron nueve generadores de violencia, reiterándose los nombres correspondientes. A lo largo de las últimas semanas, como ustedes ya saben, se dio la detención de Fabián N., alias El Cachorro, y el juez federal Roberto Omar Paredes Gorostieta, lo liberó, a pesar de que estaba en la lista de los más buscados de la Ciudad de México, se le permitió salir por la puerta de atrás y fugarse. No obstante ello, el día de ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la labor de investigación que venía realizando, de inteligencia que venía realizando, pudo lograr la detención de Eduardo N., alias El Chori, que es el que encabeza este listado que presentaron la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias e instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento por este trabajo, particularmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que son instituciones que tienen una amplia colaboración, esa es una de las claves que tiene la Ciudad de México para ir reduciendo los índices delictivos. El hecho que ocurrió ayer, esta detención, es un hecho muy relevante a favor de la protección de los habitantes de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad segura y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de México trabajan permanentemente para que sea cada día más segura. Muy buenas tardes, gracias a los medios de comunicación por su presencia. El día de hoy queremos informar a la ciudadanía sobre la detención de uno de los objetivos prioritarios generadores de violencia en la Ciudad de México, por quien la Fiscalía General de Justicia ofrecía una recompensa de cinco millones a quien diera información para su detención. Tras meses de seguimiento y derivado de trabajos de investigación, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificaron a Eduardo N., principal líder de un grupo delictivo con operación en Tepito, quien se encuentra relacionado a los delitos de homicidio, lesiones dolosas, cobro de piso, secuestro, extorsiones, contra la salud, portación de arma de fuego y tráfico de armas. Desde el mes de febrero se comenzó a dar seguimiento por medio de cámaras de seguridad a una camioneta blanca que era utilizada por Eduardo N. y una mujer en las alcaldías Iztacalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y Azcapotzalco, así como en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México, por lo que agradecemos la colaboración de las autoridades de ese Estado para lograr esta detención. Luego de determinar su ubicación, se dio cobertura de campo en dos domicilios, uno en la alcaldía Iztacalco y otro en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Conforme al resultado de los trabajos de investigación y seguimiento, la tarde del 18 de marzo fue detectada la camioneta en la carretera Picacho-Ajusco, Colonia Héroes de Padierna, de la alcaldía Tlalpan, por lo que ante la sospecha razonable de la comisión de un delito y para corroborar la identidad de las personas tripulantes del mismo, del vehículo se realizó un control preventivo provisional, mismo que derivó en el aseguramiento de Eduardo N. en compañía de Emily Getsemaní N. Para poder identificar a Eduardo N., los agentes de la SSC utilizaron las señas particulares que se tienen de su ingreso al sistema penitenciario, como son la frente amplia, las cejas poladas, una verruga en la ceja derecha, las orejas amplias, la nariz recta y de base ancha, un lunar en la mejilla izquierda con misuras marcadas, la mandíbula dislocada y los labios gruesos, así como diversos tatuajes que coinciden con sus señas particulares en la detención del 2002. Eduardo N. cuenta con dos ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México por los delitos de robo en 1998 y tentativa de robo en 2002. Actualmente cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Trabajos de inteligencia identificaron que se movía entre los estados de Morelos y el Estado de México, zonas donde se resguardaba para evitar ser detenido por las autoridades. Cabe mencionar que, tras la inspección del automóvil, fue encontrado un arma larga, 18 cartuchos útiles, dos cargadores, 139 bolsas pequeñas que contenían una sustancia sólida con las características de la cocaína, una bolsa de plástico con 500 gramos de una sustancia sólida parecida al cristal, así como dinero en efectivo. Tanto lo decomisado como las personas detenidas quedaron a disposición de la Autoridad Ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Quiero hacer un reconocimiento público a los compañeros que participaron en esta detención por el trabajo de varios meses y, desde luego, por la valentía y el compromiso que tienen con la ciudadanía. Asimismo, quiero reconocer el trabajo, la colaboración y la coordinación que esta Secretaría tiene con la Fiscalía General de Justicia para lograr este tipo de detenciones y otras acciones en pro de la paz en la ciudad. De manera continua, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México continúa con trabajos de investigación que nos permiten actuar y refrendar el compromiso de no dar un paso atrás en el combate a los grupos criminales. Seguimos trabajando todos los días y hasta el último día por la paz y la seguridad en nuestra ciudad. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Escuchemos a continuación al Coordinador General de Investigación Territorial en ejercicio de la suplencia de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López. Muy buenos días. Agradezco su interés en esta conferencia de prensa. Agradezco al Jefe de Gobierno y al Secretario de Seguridad Ciudadana su presencia. Les hemos convocado para darles a conocer un puntual seguimiento que hemos dado para la identificación, localización, detención y aprehensión de personas probablemente responsables o imputados de hechos que la ley señala como delitos y a quienes se les considera como generadores de violencia. En continuación a dichas indagatorias, las cuales han sido coordinadas por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto y la Jefatura General de Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra Eduardo N., alias El Chori. Como ya es del dominio público, el día de ayer fue detenido Eduardo N., alias El Chori, quien está considerado como uno de los principales generadores de violencia y objetivo prioritario de las autoridades. Eduardo N., El Chori, se encuentra posiblemente relacionado con dos carpetas de investigación y cuenta con una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en agravio de dos personas. Dicha persona está considerada como uno de los principales operadores y líderes del grupo delictivo conocido como la Unión Tepito, vinculado con extorsiones de comerciantes en la zona centro de la Ciudad de México, así como homicidios, secuestros y distribución de droga. Se tiene conocimiento que su célula criminal ha estado últimamente activa por las detenciones de algunos de sus integrantes, quienes han sido vinculados con actividades de venta de droga y extorsión. Su alcance en la zona del centro de la Ciudad de México se ha debido a la cooptación de gente joven a la que le proporcionan armas de fuego e involucran en actividades delictivas. Los indicios con que contamos sobre esta persona nos permitió establecer su rango de acción, lo cual no habría sido posible sin el trabajo conjunto con las autoridades de la Ciudad de México. Y nuevamente, exhortamos a la ciudadanía, en caso de que cuente con información veraz y útil, que coadyuven la localización de personas generadas de violencia que cuentan con órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto, para que se comuniquen a los teléfonos cincuenta y cinco cincuenta y tres cuarenta y cinco cincuenta y cuatro cero cero, o lo puedan reportar al correo recompensas arroba fgjcdmx.gov.mx, o si así lo prefieren, puedan acudir directamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digno Ochoa, cincuenta y seis en la Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Que no quede duda con respecto al debido proceso y a las garantías procesales de la persona imputada. Estamos aportando todos los datos de prueba con los que contamos para que dicha persona sea sancionada con todo el rigor de la ley. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la persona mencionada en este mensaje, de acuerdo con la presunción se dé inocencia, se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Buenas tardes. Hola, buena tarde. Con respecto a esta detención, si nos podrían dar más detalles y el momento en el que lo encontraron puso resistencia. Gracias. Como se comentó al momento de la detención, se aseguraron los indicios y se puso a disposición a Eduardo N. y a Emily N. y no hubo resistencia, no se ofreció resistencia por parte de los dos detenidos e inmediatamente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia. Desde luego, por la relevancia del objetivo, se estableció un operativo para el traslado y el arribo a la Fiscalía General de Justicia. Pues preguntarles, primero que nada, ¿cuál fue el motivo exactamente de la detención ahí en la carretera, independientemente de los delitos que se persiguen? Se daba seguimiento y se tenían indicios sobre la identidad de la persona y lo que se estableció en el transcurso del seguimiento a la cabineta es la causa probable de la comisión de un delito y se realiza una inspección preventiva y a partir de ahí se establece la serie de delitos en flagrancia que ya comentamos y se corrobora la identidad de esta persona que tenía además la orden de aprehensión que ya ha referido el fiscal. ¿Y a dónde fue trasladado físicamente? ¿Dónde se encuentra? Y no sé si habrá un dispositivo especial al momento de llevarlo a los tribunales. Se trasladó a la Fiscalía en Jardín, en Azcapotzalco, a las instalaciones de la Fiscalía en Azcapotzalco y como mencionamos, cuando se tienen detenciones de esta relevancia, sobre todo de objetivos de este tipo, siempre hay un acompañamiento de agrupamientos y de otras unidades de la Secretaría para garantizar la seguridad del objetivo, pero también de las personas. La detención se hace con los indicios que mencionamos y ya el Ministerio Público establecerá y bueno, llevará ante el juez los indicios de imputación y ya será el juez quien decida la situación legal.